¿Es un bañaperro o son de cuáles? Es un bañaperro Tutorial de señas Tutorial de señas No me lo haga soli Ok, soli o guau 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 Hola que tal mi gente Como lo prometimos Estamos en Samana Las Galeras Vamos a cubrir todo a nivel de vlog De lo que van a hacer John Péame Junto a otras marcas Acompañado también de nuestro amigo Bolívar Valer Saluda la cámara Catery Mi Realidad Podcast La otra cara de la moneda Catery Modica Every Marte No es lo que ves Es lo que somos Hablando de Tom Jim A corazón abierto A corazón abierto Dice como dicen los chinos Todo es bueno, todo es bueno Mi Realidad Mi Realidad Mi Realidad Podcast ¿Cómo se siente luego de haber pasado esa tragedia de quedarse sin? Bueno, sin techo Y que llegara John Péame Y ayudara por lo menos con el techado de su casa Yo me siento por ahora bien Porque le doy gracias a Dios Porque me hicieron mi Pusieron mi sin Todas mis cosas ¿Entiendes? Pero me estoy dando gracias a Dios Que ellos me dijeron Que eso es importante Pero no estoy segura Que me van a dar una camita Una cosa ¿Entiendes? Porque habemos muchas personas ¿Ves? Porque no puedo decir que yo soy sola Pero hay mucha gente Entonces tenemos que ayudar a cada persona Como nosotros A mí me ayudaron con el sin No me pueden ser cosas que van con la cama Porque hay el otro que le falta a la cama Y a ellos no le falta el sin ¿Entiendes? Pero por ahora Le doy gracias a Dios por todo eso Amén, amén Y denle un mensaje A esos vecinos De alrededor Que todavía no tienen su techo Y están esperando Que se culmine Sí Porque es que Como le estoy explicando Entonces me ayudaron a mí Entonces ahora Por ahora Tienen que ayudarlo a ellos Supuestamente Mire, ella Ella tenía su sin dañado Se lo arreglaron ¿Entiendes? Entonces ella está esperando Otra ayudita Que hay que ayudarle con la tabla Y eso Porque es todo ¿Entiendes? Así Y la compañera mía Ya te sabe Esta casa que estamos viendo Aquí atrás ¿No, verdad? Sí Esta aquí vive Gine Vive Grimilda Vive Madeline Y así Denle un saludo A esa gente linda De YouTube Que lo está viendo Oh, hola ¿Cómo están? Estamos por aquí Gracias Bueno, Madeline Fue un gusto Entonces mi gente Estamos aquí Estamos viendo las casas Que hemos techado hasta ahora Es una De las que están techadas Solamente techo Hemos cubierto El plan eran 10 Pero según me cuenta Catherine Como la ven ahí adelante El plan eran 10 Pero creemos que el presupuesto Va a alcanzar para 20 Ahí están las casas Esa es otra Y otra Ahí hay tres Ahí hay tres casas techadas Con zinc nuevo Esa es otra Esa no Esa no Esa no Esa sí Allá Viste allá atrás Mira allá No, allá atrás No, allá atrás Sí, allá Sí, allá atrás No, ahora ve ahí atrás ¿Todo es allá atrás? ¿Todo es allá atrás? ¿Está con casuca? Mira esa Mira esa Mira esa Mira esta Ahí sí ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Esta va? ¿Esta va? ¿Esta va? Esta la están haciendo Mira esta aquí, mira Mira Mira, ahí está También Aquí están los zinc Aquí están los zinc Aquí están los zinc ¿Ese también se hizo maestro? Sí, eso también Esa 3 la hicimos La 3 La 3 La 3 La 3 Aquí están los zinc El maestro ahí arriba trabajando Saludos a la cámara maestro Los payano Los payano Y acaban de llegar las provisiones Aquí este camión está lleno de provisiones Y esta otra camioneta Donada por nuestra gente queridísima de Avelino Abreu Una Volkswagen Que hace muchísimo tiempo Ellos nos facilitaron Y nos ha servido de gran ayuda Prontamente estaremos desmontando Y dando las provisiones A los más necesitados Mi realidad importa Suscríbase en el me gusta Y comparte este contenido Sigamos ¿Esto es lo que es? Que lo que es Que lo que es La gente querida de Rica Dándole cortesía Al equipo de John Bell Unos juguitos Unos sandicitos Pesitos ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! La gente querida de rica Obvio Muy rica Bueno, todavía han pasado 15 minutos y Katherine sigue con el mismo sándwich Tenemos la presencia aquí del boli y de Enrique Cueyli ¡Figuras! Es una de las casas que ha recontruido el gobierno Nada señores, estamos aquí Las galeras Aquí, la suerte a Dios que le estamos dando gracias a Dios Que nos están dando ayuditas de comida y de cualquiera Eso le damos gracias a Dios Pero estamos de que estamos Ya saben, a mí me dejó sin nada, sin nada Los princes, las neveras, todos me lo dan Yo no tengo de nada Yo estoy huevada de chiquito Nosotros sentamos familia, le dimos un chiquito Cuando veníamos a entrar en las raciones, tienen que partir ese chiquito para atrás Trajimos raciones de más O sea, que en el caso de, el que se quedó, tiene que decirle O me pueden echar la culpa a mí, no importa Yo toco la gente aquí Y decirle que esperen que terminemos para entonces darle la ración Oyeron Para que no... El que hace el show no le toca ración Tan sencillo como eso Y no vamos a ir a casa por acá Vamos a empezar a ir a una señora Que no vidente ahí Entonces, vamos a ver como nos dividimos Un lado por acá y un lado por acá ¿Entiendes? Son como tres puntas cada gente Entonces sería bueno hacer equipo de tres, entiendo yo Otros son amiguitos Se pueden ustedes mismos dividir En tres, equipos de tres O empiezo yo uno, dos, tres Y no divido Le doy dos minutos más a la gente para que se hagan un equipo de tres Y yo me voy a estar llevando con un equipo de tres Uno por acá ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Síganos. Bueno, mi gente, a medida que se fueron agrupando las personas, muchos de ellos, hay que ser conscientes, están repitiendo, pero algunos no. Y bueno, lo que hicimos fue que, bueno, le tomamos identificación y por nombre los estamos llamando para darle la ración. Hay raciones, hay raciones en cantidad. Lo que queremos es, pues, darla de la manera más justa, equitativa y ordenada posible. ¡Viva la rubia! 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 Sí. Gracias. ¿Un café? Usted no me dijo que volvía. Ay, Dios mío. No, no, no. Oye, oye, déjame decirle algo. ¿Quiere el café? ¿Quiere el café? Me dijo que sí. Hay tiempo, hay tiempo. Está muy joven el día. Vamos a buscar, vamos a preparar el café. Bueno, mi niña, aquí te estamos trayendo un par de almohadas. Sabemos que tú estás aquí como pasante, que tú vas a dar la comida. Pues así es. Pero tú y tu niña tienen que dar una almohada a la parte de la cama, a la nueva cama. Espero que la disfruten, que puedan descansar bien ahí, para recuperarse para el día siguiente. Y que Dios les dé muchas bendiciones y sigan para adelante. Y recuerda lo que te dije, la leche rica. Dale la leche rica siempre a esa niña, para que sea inteligente. Esa leche, a los niños les da habilidad. Esa leche, a los niños les da habilidad. No, no, no. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cállate 10 camas, esta es la número cuatro. Ahí está bien. Ponla ahí, mi amor. Las almohadas y las apatadas. un equipo de cuatro así quedaron los techados de los negocios al igual que estamos trayendo raciones de comida al mismo tiempo también estamos haciendo un levantamiento a las causas y los negocios vulnerabilizados por el huracán como ya ven llegamos a las ocho de la mañana a las galeras samará a las tres de la tarde y el trabajo no ha cesado hemos dado raciones de comida hemos dado camas hemos dado leche y todavía el trabajo no ha cesado todavía hay comida por dar hay camas por dar y hay leche por dar gracias a la gente de rica por hacer el voluntariado y donar las leches gracias a la gente de liquid por hacerse correr la voz nuestro amigo bolívar valera y todas las influencias que estuvieron aquí enrique cuello y jiménez josé matos yo hasta aquí llegaré me uniré a trabajar en cuanto a cargar y repartir y bueno catering anda por ahí repartiendo también y bueno esto ha sido todo por hoy mi realidad podcast recuerde que ayer viernes no publicamos porque estábamos en la logística para este día suscríbanse de like y compartan nuestro contenido mi realidad podcast desde la galera samaná mi realidad mi realidad mi realidad podcast mi realidad mi realidad mi realidad mi realidad mi realidad mi realidad mi realidad